El toro por las astas. Vamos a arreglar esta situación de una vez. ¿Aló, Nicolás? Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, más o menos. ¿Podemos hablar? Sí, claro, cuéntame. No, pues, tenemos que vernos. ¿Puede ser en la noche, por favor? Ahorita estoy un poquito ocupado. ¿Eso es todo, señor? Sí, gracias. ¿Vamos? Pase, por favor. ¿Hasta la noche? Sí, lo siento. Ya te dije que estoy ocupado. Antes tenías tiempo para mí en cualquier momento. Antes no tenía que trabajar de esta manera. Joven, por favor, estoy un poquito apurada. ¿Me vas a hacer esperar hasta la noche? ¿Dónde estás? Yo te busco. Ya te dije que lo siento. Estoy ocupado. Estoy por el mercado. Joven, ¿sí? ¿Nos vamos ya? Sí, sí, señor. Disculpe. Por favor, ¿podemos conversar en la noche? Sí, hablamos más tranquilos. ¿Te parece? Ya. Está bien. ¿Qué me queda? Ya. No sabes la cantidad de carreras que me están saliendo. Vas a estar recontraorgullosa de mí. Beso. Ya. Chao. ¿Orgullosa de qué? ¿De que te salgan chambitas? Orgullosa estaba antes. Orgullosa de qué te dice la gente, pero no puedo ser indiferente. Sobre ese, joven. Gracias. ¿Ocho soles? Disculpe, joven. No tengo más. Está bien, señor. No se preocupe. Gracias. No, de nada. Gracias a usted. Ya la di que este no es mi público objetivo. Tienes un don para la cocina. Yo no sé cómo no lo desarrollaste antes. Es que nunca necesité cocinar. Bueno, ahora ya puedes cocinar para tu familia. O sea, hasta podría poner mi negocio propio. Bueno, eso no sé si sea tan fácil. Hay muchísima gente que sabe cocinar y muy rico, muy bien, pero de ahí a poner un negocio es un camino muy largo. Podría empezar por algo chiquito. ¿Y hasta el señor Bruno no recuerda anécdotas de cuando era niño? No, yo no sé nada de pistacos ni de leyendas andinas. No, no, no. No, si él no tuvo infancia. Yo lo único que me acuerdo es cuando me llevaron en Yate Montecarlo. ¿Ah? ¡Guau! 9, 9, 9. Mil. Listo, ya terminé. Uf, suficiente. ¿Por casualidad alguien quiere ir a la playa conmigo? ¡Sí! ¡No! 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 ¿Qué tal? ¿Qué cosa es eso? ¿No tienes mionca? ¿Acaso me vas a llevar en un taxi cholo? A ver, a ver, chicas, perdónenme. No, 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 no. Esto no es un taxi cholo, por si acaso. No saben leer. Dice taxi churro. ¿Otra cosa? ¿Otra cosa? Ahora sí. Yo voy contigo. Yo también. Bueno, por favor, adelante. Listo, chicas, llegamos. Muchachos. Buenas, Nicolás. Con tu mototaxi. Es vicio, me acabo de comprar un amión en casa. Anda, ¿en serio? Man, ya. ¿Y cuánto te rinde por galón? 10. Ajá. A mí esto me rinde 80. ¿Esto es tuya? Nueva, ¿no? Sí. ¿Puedo correr? No, no, no. Voy a trabajar. ¿Me la prestas un ratito? Un ratito, no pasa. Y recuerden, para ser el mejor chofón del mundo, es muy importante que la masa esté suave, esponjosa y, por supuesto, que jamás se pegue en los dedos. Viajen al fin del burro. ¡Oh! Era un dirigible enorme, 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 que tenía todas las comodidades de un crucero, pero en el aire. ¡Oh! Qué lindas historias cuentas, Bruno. Qué lindas, Bruno. Bruno, ¿no? Como yo. Ay, 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 ay. Mis nietos cholitos le han dado un nuevo sentido a mi vida. Bruno es otra persona. Lo mejor que pudo pasarle es volverse pobre. Susu, ¿estás lista para el show? Sí, pero no sé si sin mi Brunis me salga. Te va a salir muy bien. Tú confía en mí. Los niños me adoran, así que tú sigues. Ya, vamos. Niños, ¿están listos para el show? ¿Conocen a Teleploi? ¡No! Sí la conocen. Ahora la van a recordar. ¿Susu? Sí. ¿Susu Ferran? ¿Nos conocemos? No, tú no, pero yo te conozco desde chiquita. Bueno, desde niño. Desde niño te veo en la televisión. ¿Por qué eres Alina? Ah, pero no ha pasado mucho tiempo tampoco. Bueno, no, no, no mucho. ¡Claudia! ¡Sandra! ¡Poncho! ¡Voy a ver! ¡Susu! 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 ¡Susu Ferran! ¡Susu Ferran! Oye, qué chiquita. ¿Aguien te acuerdan las canciones? ¡Ay, claro que sí! ¡Sí! ¡Se la acuerdan! ¿Qué te fue eso desde el programa? ¡Hola! ¡Que yo me meto a las coreografías! ¡Ay! ¿Quién no se la sabe? ¡No! 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 ¡Eso es el italiano! ¡Eso es el amigo! ¡Excelente! Mi video Taxi Churros, Trend Topic de la semana. ¿Qué tal? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Pinky Catering. Con mucha sonrisa y con mucho cuidado. ¡Los Amores y Sonrisas! ¡Qué lindo! ¡Ay! 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 Yo sabía que Catering llamar, pero cuando me enteré que Isabela Picasso Maldini había abierto su propio negocio, no dudé en llamarte. Pinky Catering, the best of the rest. ¡Obvio! Además, como somos del mismo contexto sociocultural, todo va a salir perfecto. Y, por último, tenemos que apoyarnos ante la invasión de la clase emergente, que solamente trabaja un poquito. ¡No, no! ¡No! Esto solamente es un hobby para mí, obvio. ¡Por supuesto! No sabes lo tranquila que me siento de saber que mi evento está en las manos de alguien como yo. ¡Obvio! ¡Obvio! ¡Vayan con cuidado, chicos! ¡No se preocupen! ¡Muah! 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 ¡Ja, ja, ja, querido! ¡Muah! ¡Muah! ¡Ay, sí, sí! ¡Qué lindo! Todo rosado. ¡Ay, como yo! Pinky Catering. ¡Hola! ¡Mis Pinky Catering! ¡Mira! Eso era más fácil de lo que yo pensaba. Es cuestión de tener roce social y muchos, muchos contactos. ¡Ya veo! ¡Sonrían! ¡Sonrían todos! ¡Eso es pura alegría! Pinky Catering. ¡Sí! Bien, muchachos. Sean bienvenidos a la gran familia de Taxi Churro. Ustedes estarán preguntando por qué trabajar para mí. La respuesta es muy sencilla. Porque manejo una marca. Porque tengo una imagen. Y tengo un público cautivo. ¿Están conmigo? ¡Sí! ¡Todos somos Taxi Churro! Muy bien. Bien. Tú, ven acá. ¿Yo qué? Sí, acá. Sácate el gorro. Anda, córtate el pelo. Anda al gimnasio. Cómprate otra ropa. Báñate. Y regresa en un mes. Gracias, gracias. Bueno, muchachos. ¿Quiénes somos? ¡Taxi Churro! 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 ¡Gracias, nonita! ¡Taxi Churro! ¡Taxi Churro! ¡Taxi Churro! ¡Taxi Churro! ¡Taxi Churro! ¡No los escucho más fuerte! ¡Taxi Churro! ¡Taxi Churro! ¡Taxi Churro! ¡Taxi Churro! Gracias por ver el video.